Mi colonia de Monomorium tiene miles de habitantes, por lo que fue necesario mudarlas. Para esta ocasión he comprado varios módulos oasis de machecotas, son unos hormigueros de muy buena calidad, sin embargo, tienen escasos de accesorios, no me enviaron tapas suficientes para los accesos de todos mis módulos y las conexiones vienen limitadas. Compré 10 conexiones extra y no me enviaron las que deberían haber venido con mis módulos. Si llegan a comprar con esta tienda, infórmense previamente del contenido del producto, ya que esta marca siempre dice que te enviará lo que te faltó en tu próxima compra. Sin embargo, Héctor me aseguró que estos hormigueros son completamente antifugas, por lo cual, los escogí para mis Monomorium Minimum. Estas pequeñas y hermosas hormigas, son de color negro o marrón oscuro y son nativas de Norteamérica aunque se pueden encontrar en diversas regiones del mundo debido a su capacidad de adaptarse a diferentes hábitats. Lo primero que hicieron al mudarlas fue sacar el forrajeo a todas sus hermanas muertas. Para celebrar su mudanza, les daré una jugosa cucaracha de Madagascar. Brevemente, tuve que quitarle cabeza y patas para que no hiciera un desastre en el hormiguero. Estas son unas hormigas oportunistas, por lo cual pueden ingerir casi cualquier cosa. Casi de inmediato comenzaron a llamar a sus demás hermanas para que fueran a alimentarse y a recolectar comida. Estas hormigas prefieren ambientes cálidos y húmedos, por lo cual, su temperatura óptima es de 25 a 30 grados Celsius. Los niveles de humedad recomendados son entre el 50 y el 70 por ciento para mantenerse activas y saludables. Estas hormigas suelen construir sus nidos en el suelo, bajo piedras, troncos o en áreas urbanas como jardines y céspedes. Son hormigas de comportamiento cooperativo y tienen una gran capacidad para formar colonias grandes y bien organizadas. Mi colonia inició con seis reinas y actualmente debe tener alrededor de 4.000 a 5.000 obreras. Cabe mencionar que como las hormigas se han reproducido en el forrajeo y no han podido llevar a cabo sus vuelos, debo tener alrededor de 10 o 15 reinas, por lo cual mi colonia seguirá creciendo exponencialmente y no pienso limitar su crecimiento. Si te gustó el video activa la campanita de notificaciones, sígueme y suscríbete que esto me motiva a mí a seguir creando contenido. Ahora estaré esperando ansiosamente para poder conectarles otro módulo.